Usted está hablando pluma de burro, pero ¿para qué te pusiste a publicar esas historias en tu Instagram cuando tú sabías? ¿De quién Santiago copiaste publicar eso? ¿De Crazy o de DJ Adoni? Yo dije, golpeé a nuestra amada Chari. De que la dejé así muerta y de que ando dije, dije, para no va. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, a Mauri Comunica. Hoy vamos a estar hablando de que Yulay Piña se la canta de frente a Santiago Matías a través de una llamada donde esta le dice que lo que está hablando no va acorde con lo que él está diciendo. Y Santiago Matías en plena llamada a Sin Filtro Radio Show revela que por poco la separación con Chari y Lea lo deja en prisión. Sí, así como lo escucha. Al parecer unos youtubers creativos se pusieron a decir que este había golpeado a Chari y la Fiscalía de República Dominicana lo llamó para confirmar este hecho. Gracias a Dios que este cuenta con cierto nivel de reputación, por lo cual solamente lo llamaron. Porque si hubiese sido otra persona, van y lo buscan preso. Sin más, empecemos. Así como escucharon en un principio, Yulay Piña le dice en su cara a través de una llamada a Santiago Matías que él lo que habla es pluma de burro. Pero no vamos a abundar mucho en esto. Vamos a escuchar de la misma voz de Yulay Piña lo que ésta le expresa a su jefe, al dueño de la plataforma en la cual ella trabaja. Lo cual yo sería sincero, pero directamente con él, sin que nadie más se entere. Pero así, en plena radio, en vivo, donde todo el mundo escuche, lo que yo pienso de él, está como fuerte. Escuchemos a Yulay Piña. Yo siempre digo que cuando lo que tú hablas no va de la mano con lo que tú estás haciendo, usted está hablando pluma de burro. Gracias. Porque tú no quieres que Chari se vea involucrada en este lodazar, en estos escándalos. Pero ¿para qué te pusiste a publicar esas historias en tu Instagram cuando tú sabías que iban a causar todo eso? Lo mismo que Dichadón y lo mismo la misma. Es interesante escuchar esa parte cuando ella le dice, si tú no quieres que Chari esté bailando en este lodazal. Lo que indica que tal vez no es real lo de su separación. ¿Por qué? Porque cuando tú te separas de una persona, aunque te importe si todavía estás en caliente, realmente no te interesa si está bailando en un lodazal o no. Es lo que creo. Pienso y opino. Pero escuchemos lo que continúa diciendo Yulay Piña. ¿De quién, Santiago, copiaste publicar eso? ¿De Crazy o de DJ Adoni? Nice. Se pasó Yulay Piña ahí. ¿De quién copió esta forma? Si de Crazy Design o de DJ Adoni. Realmente es un poco extraño a menos que Santiago Matías no esté buscando algún tipo de controversia o de crear algún tipo de contenido con esto. Él como que publicar que se sentía incómodo, molesto, conchario, algo por el estilo. O la supuesta separación de repente desaparecerse por completo de las redes, del programa. El doctor crea un contenido. Todos crean un contenido basado en esto. Es un poco extraño. Realmente creo que él necesitaba darse dos o tres días de vacaciones. Y anda por ahí paseando, grabando, haciendo IRLs en la calle. Pero realmente no creo tanto en esta supuesta separación. Escuchemos lo que Santiago Matías dice con respecto a un creador de contenido que publicó que éste había golpeado a Shari y por esto recibió una llamada de la fiscalía. Hay un video que anda rodando, para que sepa, y a mí el Ministerio Público me llamó hoy, para que sepan. Oh. En donde dice de que yo, de que golpeé a nuestra amada Shari. Ajá. De que la dejé así muerta y de que ando, de que para dos vais, huyendo. ¿Ustedes están entendiendo? El nivel de estupidez. Sí. Y si tú entras y lees, de los 200 comentarios, ¿hay 99 que lo creen? Que a la gente quiere que personas como yo, ¿verdad? Que me le he buscado sudado como un perro, y de todo heavy, y fajado y jugándomela. Ajá. Que me lleve el diablo. Cuando recibí esa llamada, la recibí con mucha irresponsabilidad, pero al mismo tiempo me sentí muy mal porque dije, ¿de dónde la fuente? ¿De dónde la fuente? ¿Cuándo se escuchaba un tema de ese tipo, de esa índole conmigo? No. Y me llamaron, y respeto la llamada y todo, porque ese es su trabajo. Y si ellos quieren y llaman, mandan a boca a uno. ¿Ahora tú me lo entendieron? No. Por eso es una irresponsabilidad de marca mayor, ¿por qué? Porque estos youtuberos, busca views, ratones, que no van a pasar de tres views nunca, por aquello y su madre, ojalá y no... No. Son unos irresponsables. Sí. Es una irresponsabilidad de marca mayor. Y dan unas informaciones como con una veracidad y una cosa. Y tú sabes los bancos, ¿de qué se valen aquí, Robert? Su principal fuente de información, los medios de comunicación, eso es la vergüenza también. ¿Los bancos? O sea, o sí, los bancos, las entidades financieras de este país y hay muchas otras entidades. Realmente está un poquito delicado ese tema. Una cosa es que tú pongas un título para buscar un clickbait o algo, no sé, pero decir y afirmar que una persona agredió a otra. Señores, ¿qué está pasando con la manera de hacer comunicación? ¿Un view va a provocar que una persona pueda ser detenida por las autoridades? Señores, señores, seamos conscientes. Hay cosas con las que se puede jugar, pero hay otras con las que no. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de afirmar que una persona agredió a otra sin tener fotos, sin tener pruebas, sin tener fuentes verídicas para hacer esto? ¿Podemos dañarle el futuro a alguien? Yo siento que él casi ni mala palabra dijo con las dos o tres que dijo ahí. Gracias a Dios que se mutearon. Porque realmente es que es indignante. Recuerde que cuando usted hace contenido, usted hace contenido para usted, porque en YouTube es una plataforma gratuita. Sí, sabemos que usted quiere recibir dinero de esto, pero si a usted no le gusta hacer esto o si solo lo hace por dinero, deje de hacerlo. Estás en el lugar equivocado, porque en el momento en el que empieces a fracasar, en el momento que tus videos dejen de dar las vistas que necesitas, los like que quieres, entonces te vas a sentir frustrado y vas a utilizar mentiras, falacias para buscar vistas. Pero a costa de qué? De hacer qué tipo de daño? En qué nos estamos convirtiendo? Esta inmediatez de querer las cosas fáciles y sencillas está dañando las sociedades del mundo. No es posible que esto esté ocurriendo. No lo es. Recuerdo que en mis tiempos, en mis tiempos, tú tenías que comprar cassette para escuchar música. Luego, el que tenía las posibilidades, compraba un CD play y compraba CD y amontonaba entre casetes y CD para poder escuchar música, ver películas, ver series. Para enamorarte, tú tenías que escribir cartas o tener a la persona face to face para decirle lo que tenías o querías decirle. Pero nada, esperemos que Dios meta su mano y algo acontezca. No olvides regalarme un like, dejarme tus opiniones en la bandeja de los comentarios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video y chaito.